Bueno, lo que hago primero es lavarme la cara y me pongo unas mascarillas, pero ¿cómo ven si me acompaña? Y les enseño mi rutina. Fíjense. Ok, amigos, pues ya me lavé mi carita, ¿no? Obviamente, sí, no me quité las pestañas antes de que me digan, pero bueno, así soy, ¿no? Ok, lo que hago es, miren, aquí en este cajuntito tengo muchas mascarillas, ¿no? Entonces, hoy nos vamos a poner... Entonces, cuando tengo así como que un día muy pesado, o ya se me notan acá o le lloro al pablito, se me pongo estas y me pongo estas que son para los labios. Acá están, miren. Ok, está este para relajarlos, exfoliarlos. Ok, y está este, que es para los debajo de los ojos. Entonces, nos vamos a poner ambas y pues vamos a ver cómo se nos ve, ¿no? Me voy a poner una liguita para ponernos las mascarillas y nos vamos a poner los pachecitos. Se los juro, de verdad, tienen que ponerse esto, porque está bien refrescante. Ay, ya me siento más joven. Y esto ya lo he probado una vez, pero no sé si lo hice de la manera correcta, porque está como que muy cuajada, ¿no? Y así. Pero no se sostiene. No se sostiene, miren, te lo juro, mira, ¿ves? Y esto, amigos, me lo pongo así. Se supone que tienes que estar acostada. Pero como aquí ando en el chisme con ustedes, me lo voy a pasar nomás así. Y vean, o sea, se queda como que súper brillosito y como que te los hidrata bastante, ¿no? Entonces, me pongo así tantito. Vamos haciendo una cosa. Si ustedes quieren ver una pijamada con Pablo y todo lo que hacemos en una noche, bueno, no, en una noche. Un ratito, aquí en mi cuarto. Háganmelo saber en los comentarios, porque voy a estar grabando todo. Y van a ver su cara cuando le pongo esas mascarillas, ¿eh? Ya luego lo guardo y, pues, simplemente hago esto. Y ya que lo dejo como unos 15 o 20 minutos, ya me pongo una cremita, ¿no? Pero ahorita hay que esperar 15 minutos, así que ahorita nos vemos. Ok, amigos, pues ya pasaron los 15 minutos. Se los juro, ya estoy más relajada. Ya vamos a quitarnos esto. Fresca como una lechuga. Ok, vamos a poner esto aquí, amigos. Y, ¿qué creen? Pues que ya me dio amor. Yo sé que a ustedes también, así que les voy a enseñar a hacer una avena con fruta súper, súper rica para que la hagan ahí en casita. Y ahorita nos vamos a poner a ver Netflix, ¿no? Así que acompáñenme a la cocina, venga. Ok, amigos, ya estamos aquí en la cocina. Ya tengo aquí mi ollita, ¿no? Ok, lo que hago siempre con esta avena es súper rápida. Se los juro, dos minutos y ya agarro una botellita de agua. Y lo trato de hacer lo más sano posible, ¿no? Entonces vacío tantita agua. Y lo que hago es agarrar poquita canela y le pongo aquí unos trocitos para que solte el sabor, ¿no? Y lo pongo a hervir por unos minutitos, unos dos, yo creo, porque como es poquita agua. Y ya después le vamos a poner lo que es la avenita, ¿no? Hay que esperar ese minuto y ahorita nos vemos. Ok, amigos, ya se calentó aquí. Vean, está hirviendo el agua. Y sé que ya está listo, amigos, cuando ya soltó como que la canelita, el color cafecito. Entonces le pongo tantita avena. Y agarro mi tenedorcito. Y ya literal la muevo y la dejo ahí un minuto, ¿no? Siento que no sabe tan rica porque como no le pongo azúcar, no le pongo nada. Prefiero como endulzarlo con la fruta, ¿no? Ok, ya tengo aquí la fruta. Les voy a decir una cosa. No me gusta endulzarlo con miel, no me gusta endulzarlo con azúcar, con nada. Y lo que hago, vean, por ejemplo, ya está. Es mejor utilizar frutita para que le dé ese saborcito, ¿no? ¡Ay, sabe a azúcar! Sí sé cocinar, se los juro que si nada más que jugando en el chisme, obviamente se me va a pasar, ¿no? La espumita, ok. La avena ya está, le apago y ya comienzo pues a picar como unas fresitas y ya, ¿no? Lo demás. Y lo que hago pues es simplemente pongo poquita avenita, como media y ya lo demás lo lleno de fruta. Así queda mi avenita, amigos, se los juro, se los juro por mi vida que está bien rica y súper saludable. Yo digo que hagan esto, yo lo hago como tres veces al día porque ahorita estoy en engorda como las gallinas, amigos. Entonces, vámonos arriba y ya, ya casi termina mi noche. Ya, ya nos vamos a ir a volver, así que vamos a ver Netflix, así que acompáñenme, vénganse. Oigan, este aguacatito me lo dio el Pablo. Vean qué bonito está. Es un aguacate, vean hasta tiene que... Ok, ya tengo aquí mi avenita y me pongo aquí mi cobijita como las abuelitas, pero se los juro, aquí es súper a gusto con mis... ¿Dónde está? ¿Control dónde está? Amigos, aquí ya está el control. Lo traigo con magia porque a veces me da hueva y nomás lo hago así como Matilda y llega, ¿no? Así. Amigos, vamos a ver el Netflix. Ya son las nueve y media. Sí, soy una abuelita. Me duermo bien temprano porque pues sí, trabajo mucho, me levanto temprano. Entonces, pues sí, tengo que descansar. Bueno, pues esta fue mi rutina. Espero les haya gustado mucho. La verdad es que me la pasé muy a gusto y fue un poquito diferente porque ustedes me acompañaron y ustedes saben lo mucho, lo mucho, mucho que los quiero. Pero bueno, díganme qué otra rutina, igual si quieren que pues les muestre mi rutina de mañana, yo con mucho gusto lo hago. Déjame saber en los comentarios cómo es su rutina porque voy a estar leyendo todos, todos, todos los comentarios así mientras como mañana o pasado mañana cuando se suba este video, mi avenita. Pero bueno, amigos, yo ya voy a ver una película aquí en Netflix y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!